Música 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 La mala con isha kise, kubufi, panla, kubufi, toki Emilo ye, emasomida la tenuje Emasomida la tenuje, mosok Atenu je, ti je, wongkia, kubiliki Atenu je, ti je, wongkia, kubiliki Atenu je, bota lomo Filoni, ani, panfi Emilo ye, soku, soki, lode Emasomida la tenuje Emilo ye, mi, waw, ay Emasomida la tenuje Emasomida la tenuje Invaizzi ¡Suscríbete! 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 Salud My baby, give up Robo funky, funky, funky Bang, bang, sugar My baby, give up Robo funky, bag, sugar My baby, give up My baby, give up ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Adiós! y 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 Solari Waloni Ló Solari Waloni Ló Solari Waloni Ló Olokalole Gugu E Gugu Bagweba Oloko Jó Chohuno Jó Ló Líó Mbawati Gode Mbawati Gode Adeni Mbawati Gode Adeni Sonari Mbawati Gode Mbawati Gode Adeni Sonari Mbawati Gode Mbawati Gode Mbawati Gode Adeni Mbawati Gode Mbawati Gode Adeni Sonari Mbawati Gode Adeni Mbawati Gode Ambasadoctor M.S.O.N.A.R.O. Elidio Baju, Man Passman, Position Passpower Ambasadoctor M.S.O.N.A.R.O. Ambasadoctor M.S.O.N.A.R.O. Ambasadoctor M.S.O.N.A.R.O. Ambasadoctor M.S.O.N.A.R.O. y 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 no te pe okote njini ami mou kon lao a tobe wa mou futa ou miyon adeo ye soni soni mi lukon tu okote lori adeo bon lao mosholori shomoba lukon lao mko omanda kadi penuri lukon lukon dada domo lukon dada domo lukon dada domo lukon dada domo kwe sela sila lukon dada domo lukon dada domo iliif au bapu lukon dada domo Que no fue el paquillo Aba, oh, abalace Obuquirá, kirá, kirá Obuquirá, kirá, kirá Obuquirá, kirá, kirá Obuquirá, kirá, kirá Alaji yudulawahmi, lamidyo Okokomfokmi, adegbisi Okokomonalaami, adegbisi Oloró, colambi Egbominta, motor, kariaye Oloró, colambi Internacional, nájira Libítec, oloró Obuquirá, olamidyo Okokomfokmi, adegbisi Oloró, colambi Oloró, colambi Oloró, colambi Onala c手 Adegbisi Oloró, colambi Oloró, colambi Oloró, colambi Oloró,牛 Basso Obuquirá, kirá Oaxwokmi, adegbisi Obuquirá, kirá ¡Gracias! 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 La Ujua Efua Eko Terio La Ujua Ilu Olao Nite La Ujua Nileo Owa Duni Bingo Olao Amwa Duni Eleo Oma Jilati Fungi Ola Duni Oki Niboro Eko Oko Ayino Olo Su Loma Gola Ami Unyo Ano Tu Isawa Pohos Ledi Ayadada Oma Gola Ami Papa Teni Ola Ami Asha Keu Papa Tore Olua Amstad Papa Teni Ola Ami Aadella Obadiuco, ojo ni pararelo En Iwaho, obale, obale Puere paibare, obadiuco, ojo ni pararelo En Iwaho, obale, obale Puere paibare, obadiuco, ojo ni pararelo En Iwaho, obale, obadiuco, ojo ni pararelo En Iwaho, obale, obale, obadiuco, ojo ni pararelo En Iwaho, obale, 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 obale ¡Suscríbete! 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 Máma, 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 Máma Máma, 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 Máma ¡Suscríbete! 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 Upa ni a bairi Eru mora e te keleru Eva mora e te ni uafas Eri jo ye ye se pi opa Ema bare fuji jeho Adeni bumbra e mudi adi Adeni bumbra e keleru Bumbra e�나 belen lóThey Eru e talu pe primera reileirlu Eru e talu pe primera reileirlu Eru se lightu, emasa gele De djel Adeni bumbra e가� Andes Adeni bumbra e TIM ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!